El Grupo de Búsqueda de Personas Desaparecidas, Colectivo Solicito, denunciaron que detrás de la Academia de Policías de El Encero, en Veracruz, hay un número considerable de restos humanos, al igual que en la zona conocida como la Barranca Olímpica. Integrantes del colectivo señalan que en el lugar debe de haber entre 100 y 200 restos de personas desaparecidas. Por ello, el pasado 21 de febrero solicitaron a la Fiscalía General del Estado pedir a un juez la autorización para iniciar con la búsqueda de las probables foses clandestinas ubicadas en la Academia. Sin embargo, aún no reciben respuesta de las autoridades estatales. Empezamos a tramitar un oficio desde la Comisión en el Congreso para poder iniciar la búsqueda en El Encero. Se anotaron todos los colectivos del Estado, son más de 16, y vamos a entregar la solicitud para iniciar la búsqueda. Eso por un lado. Por otro lado, tienen una inquietud con una fiscal en particular que les está dando resultados y que no quieren que muevan de la zona, y tienen una solicitud también al fiscal para que evalúe el trabajo del fiscal coronel. Tan solo en 2017 fueron halladas 343 fosas clandestinas en 44 municipios en Veracruz. En ellas había 225 cadáveres, 335 cráneos y 30.600 restos humanos, de los cuales hasta el mes pasado se identificaron solo 111 cuerpos y 114 están en proceso de análisis.